Y arriba los flaccigueros Saludos a la producción de Digo que ya llegó Juntos a mí y yo los shows Ayer digo a los montegas Y está preguntando por Dibby Ya va a llegar Enseguida llegando a todo el suelo Seguimos esta tarde Un saludo cordial para los amigos Que acaban de llegar Bienvenidos a los que están desde tempranito con nosotros también Ahí compartiendo los éxitos Y mucho más aquí en Digo discoteca ¡Continuamos! ¡Dibby yérez! ¡Vamos subiendo a la temperatura! ¡Arriba! ¡Está estricto! ¡Sube! ¡Ea! ¡No ponemos en movimiento! ¡El mes de Santa Cruz! ¡Y el mes de Digo discoteca! ¡Estamos aniversario este mes de septiembre! ¡Dibby yérez! ¿Qué quiere de acá? ¡Ricales, Diego Doudou! ¡Se prepara! Dibby yérez de ahí ¡Muy bien! Están bien conarlos ¡Para pasar la bomba! ¡Para pasarla muy bien! ¡Ahí los pirañas! ¡Vamos! ¡Como! Despacito Toma los brazos Lo que viene a pasar Muy bien, vamos despacito Y se Arritmo del sonido Arritmo de la música Crasiqueros de brigadier Vamos a ir a ir a ir a ir Todo bien ¡No, no, no!